Porque, señora Maroto, ustedes saben de qué feminismo son. O son del feminismo del miembro o del feminismo de ponerle una casa a Jessica. Porque es la única joven que en Madrid ha conseguido una casa gracias al gobierno de Pedro Sánchez. Ese es el feminismo que ustedes en la izquierda entienden, señora Maroto. Pero no se cansa usted de hacer el ridículo. No se cansa usted de hacer el ridículo. ¿Sabe quién tiene que dimitir? Quien permitió que Coldo, Aldama y un empresario se reunieran en su sala de reuniones en el Ministerio de Industria cuando usted era Ministra de Industria. Y todavía no ha dado una sola explicación. Nos va a decir por qué en su sala de reuniones de ministra se reunieron Coldo, Aldama y un empresario, señora Maroto. Nos va a decir por qué Coldo iba dando su teléfono móvil a Aldama. Va a dar usted una explicación de por qué forma parte de una trama de corrupción, señora Maroto. Le va a explicar usted a los madrileños cómo siguen un cargo público con el ligazón que tiene con Coldo y Aldama, señora Maroto. Pero no se cansa usted de hacer el ridículo. Y nos habla ahora de vivienda. Y nos habla de pelotazo. ¿Sabe usted que el Ministerio de Hacienda acaba de vender la BlackRock, que a mí me parece un fondo de inversión y no un fondo buitre, como usted dice, un edificio por 205 millones de euros en la ciudad de Madrid? 205 millones de euros para viviendas de lujo. ¿Sabe usted que su gobierno va a desahuciar personas que viven en un edificio de la Seguridad Social para poder vender viviendas a 700.000 euros, señora Maroto? Se ha enterado de que eso está pasando en la ciudad de Madrid. Y no se cansa usted de hacer el ridículo. Es que va a una manifestación de vivienda en la que se pide la dimisión de la ministra de Vivienda, señora Maroto. Y no se cansa usted de hacer el ridículo. Es que en esa manifestación se pedía la dimisión de Isabel Rodríguez, señora Maroto. Pero como no se cansa usted de hacer el ridículo, ¿sabe usted lo que ha dicho el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, hace apenas una semana, después de pasar del Consejo de Ministros a gobernador del Banco de España, señora Maroto? ¿Sabe lo que ha dicho? Que no le consta el efecto positivo que tiene el tope al alquiler sobre el mercado de la vivienda. Está claro que cuando salen del gobierno es cuando dicen la verdad. Mientras están en el gobierno no dicen una sola verdad. Pero cuando salen del gobierno es cuando dicen la verdad. Y como no se cansa usted de hacer el ridículo, señora Maroto, porque no se cansa de hacer el ridículo, permítame un consejo. Vista la experiencia de lo que ha pasado con Pepo Hernández y con Antonio Miguel Carmona, váyase antes de que le ha hecho. Lo verdaderamente repugnante es que ustedes lo sabían y le encubrieron. Lo verdaderamente repugnante es que ustedes no han actuado así para proteger a las víctimas, sino para protegerse a sí mismas. Para protegerse a Yolanda Díaz, a la ministra de Sanidad, Mónica García, y a usted como máximas responsables de Más Madrid. Si hubieran ustedes querido proteger a las víctimas, no hubieran encubierto, como han encubierto durante tanto tiempo las conductas de Íñigo Arrejón. Y solo han condenado a Íñigo Arrejón cuando sabía que se las llevaba a ustedes por delante. Si no hubiera sido porque se las llevaba por delante, le hubieran seguido encubriendo, señora maestra. Eso es lo verdaderamente repugnante. Y si este caso no hubiera afectado a Íñigo Arrejón, sino a un diputado del Partido Popular, me ratifico. El movimiento feminista que usted representa estaría en las calles desde hace cuatro días. Estaría inundando las calles, como ustedes dicen, desde hace cuatro días. Vamos a presentar el Plan Especial de Protección del Ámbito Residencial en la Ciudad de Madrid, que lo que persigue es generar más vivienda en el centro de Madrid y también regular de manera definitiva las viviendas de su turístico. Y por eso se van a prohibir las viviendas de uso turístico diseminadas en comunidades de propietarios en el ámbito de la P001 en la Ciudad de Madrid. Vamos a permitir la transformación de edificios dotacionales de uso privado en edificios residenciales en el centro de Madrid, siempre que estén destinadas a viviendas de carácter asequible. Y al mismo tiempo vamos a permitir el incremento de edificabilidad para poder transformar edificios en edificios residenciales. Porque nosotros, en vez de preocuparnos por nosotras mismas, como usted diría, y por proteger a agresores sexuales, nos preocupamos por proteger a los maileños y por generar políticas de vivienda en la Ciudad de Madrid. Igual que vamos a prohibir, también vamos a prohibir en los principales ejes comerciales, la transformación de locales comerciales en viviendas de uso turístico para preservar la identidad de los barrios y para preservar el pequeño y mediano comercio. No es cierto que no deja de ser irónico que el mejor sostén de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, es decir, el mejor sostén del peor Gobierno posible, que es Vox, sean los que nos adviertan de los peligros. Porque yo le pongo un ejemplo, señor Ortega. Si no hubiera sido por Vox, no habría regulación de los fondos europeos y no podrían estar dilapidando los fondos europeos como lo está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez. Que ustedes nos acusen de una eventual condivencia con el Gobierno de Sánchez a cuenta del borrador de una ley que todavía ni siquiera ha sido aprobado en el ámbito interno del Ayuntamiento, mientras fueron ustedes los que posibilitaron con su voto barra negligencia que Pedro Sánchez aprobara la regulación de los fondos europeos, pues entienda que tan poca confianza nos da Pedro Sánchez como poca confianza nos da Vox en estas cuestiones. Así que lo único que le digo es tranquilidad, céntrese en otros temas, que no viene mal trabajar por los maileños y no únicamente trabajar para sí mismo. Vamos a ver entre todos ese borrador de la ley de capitalidad. Tratemos de que sea la mejor ley de capitalidad posible y luego habrá que tomar las decisiones que haya que tomar. Muchas gracias, señor presidente. Decir que el Gobierno de Pedro Sánchez y Pedro Sánchez en concreto lucha contra la corrupción es lo mismo que decir que Vito Corleone tenía un negocio de venta de aceite de oliva con cargo a Genco Oil o al mismo tiempo decir que Al Capone era un honrado distribuidor legal de venta de alcohol en el Chicago de los años 30, lo que en derecho se llama una contradicción interminis, porque el sanchismo es corrupción. Estamos viendo en los últimos días ese documental de notabilísimo éxito, cuando no sobresaliente, de público y taquilla. Notabilísimo éxito de público y taquilla, llamado Las cuatro estaciones, que pretende llevarnos a un conocimiento mejor de lo que es el Palacio de la Moncloa y de lo que es Pedro Sánchez. No he visto Las cuatro estaciones, pero si tuviera que recomendar películas o series acerca de lo que es el sanchismo, permítame hacer una serie de recomendaciones. La primera, Los Sopranos. La segunda, Los ladrones van a la oficina. Y la tercera, por supuesto, no podía faltar, Nuestra Patria, Enseña Patria, que es Torrente. Porque esas tres ejemplifican perfectamente lo que es en estos momentos el sanchismo y lo que el sanchismo supone para España. Desde luego los maileños no nos merecemos tener una portavoz del Grupo Municipal Socialista, que incurre exactamente en las mismas prácticas en las que ha incurrido Pedro Sánchez. Por tanto, y en resumen, luchar contra la corrupción es imposible, es una contradicción imposible de resolver, porque el sanchismo y la corrupción es exactamente lo mismo. Y que tengan claro España y los españoles que tenemos esperanza y que Pedro Sánchez tiene fecha de caducidad. Muchísimas gracias.